La percepción de justicia por parte de las autoridades sigue siendo escasa para los pobladores, al parecer la campaña difundida en redes sociales denominada Chapa tu Choro y Déjalo Paralítico ha tenido arraigo en un nuevo chimbote. En esta ocasión un ladrón estuvo a punto de ser linchado por los moradores del asentamiento humano Tierra Prometida luego de que fuera atrapado en Fraganti por un vecino robándose un televisor y un DVD en la manzana Alote 23. Rápidamente los vecinos enfurecidos quisieron hacer justicia con sus propias manos propinándole varios golpes en el rostro dejándolo con la nariz ensangrentada pero felizmente Cristian Antonio Custodio Romero como se identificó fue rescatado por los serenos y policías que llegaron al lugar. El sujeto fue trasladado hasta la comisaría de Buenos Aires para las investigaciones del caso.